grita radio señal binaria en tus oídos originalmente fue una mezcla entre música popular rhythm and blues jazz y country hoy simplemente grita radio hola qué tal cómo están bienvenidos el día de hoy estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina grita radio desde Coyoacán México muy emocionados y muy contentos porque pues toda la gente que le gusta la música tiene que escuchar el día de hoy obviamente a Alejandro Alejandra y Arturo ya te decía Alejandro pero empezamos por las chicas Alejandra y Arturo de UNTS Festival así lo pueden encontrar en sus redes sociales UNTS.festival para que también sepan un poquito todo lo que nos vamos a platicando y bueno pues damos la bienvenida chicos un aplauso para ustedes muchachos por favor dejen el micrófono avienten no pasa nada aunque la productora nos regañe ustedes se pueden aplaudir oye cuéntenme un poquito acerca de este festival por favor cuándo inicia cómo se inicia qué es lo que va a tener tú empiezale tú empieza ok gracias empecemos de izquierda a derecha o derecha a izquierda depende de cómo lo cuéntanos un poquito del festival por favor pues este festival de música contemporánea que va a ser el 19 y el 20 de abril en Cholula ay qué bonito acabamos de llegar de Puebla y qué tal justo este fin de semana tocó una lluvia espantosa este un frío de 8 grados pero en el tertulia ok en el tertulia exactamente pero nos regresamos con una postal increíble porque toda la mujer dormida no la estaba nevada entonces nos paramos a la mitad de la carretera y fue una buena postal así es que Cholula también es un lugar que se está haciendo muchos festivales sí 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 tuvo tuvo un rato tuvo unos años en los que era un punto importante para la música en México para los festivales, fiestas, etcétera, etcétera y después de un rato pues estamos otra vez con esta idea y con esta fiesta con esta celebración a la música con muchas cosas nuevas que encontramos interesantes y que si vieron una buena postal esperamos también que encuentren una buena postal en el UNS porque además va a ser en Villas Arqueológicas que es un lugar que está prácticamente al lado de la pirámide sí 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 una buena postal en realidad también dentro de un festival ¿no? oye ¿quién se va a presentar? ¿cómo podemos saber un poquito más de información del festival? pues mira de información Ale pues pueden ver pueden seguirnos justo en redes sociales como ya lo mencionabas en Instagram estamos como uns.festival ahí estamos actualizando pues todo el tiempo todos los días hablando también sobre las presentaciones que vamos a tener en vivo tanto de música como instalaciones de arte, venta de libros, venta de merch, oferta gastronómica se pueden enterar de todo en nuestras redes sociales que la cartelera en realidad es muy vasta, muy 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 vasta entonces ok, vámonos como Jack el estripador, son muchas cosas y tenemos que irnos por partes en realidad vámonos por la parte gastronómica, siempre un festival es muy importante pues ir a comer ¿no? por decir San Francisco tiene el Outsaland Festival, empezó como un festival gastronómico y luego se volvió musical y es importante porque de repente tú estás en el escenario, hay un escenario donde están los grandes chefs cocinando y de repente tienes a Fatboy Slim ambientándote al chef ¿no? en realidad y entonces va muy de la mano como esta dualidad ¿no? musical y viendo cómo está el chef y luego ya termina el chef y acaba dando de comer a, bueno lo que le alcanza ¿no? porque tienes que formar para que pruebes cada uno de esos pero está increíble y entonces en esta parte gastronómica ¿qué es lo que vamos a encontrar? pues mira, hay varios lugares que nos gustan mucho de Cholula ¿no? que tienen una oferta bastante amplia lugares de mariscos que nos encantan también hay una parte pues muy tradicional de la comida de Puebla que se ha fusionado ¿no? con restaurantes contemporáneos las semitas ¿no? algunas de nuestras pizzerías favoritas lo hemos dicho de alguna manera esto es como lugares que nos encantan y a donde podemos decir hoy que toca celebrar vamos a cenar a tal lado todos esos lugares van a estar también ahí es información que todavía estamos por sacar en las redes ¿no? pero va definitivamente a haber una oferta diferente y deliciosa de comida eso es muy importante ahora, segunda parte nos vamos con la parte artística de pinturas ¿o qué es exactamente la parte artística? pues vamos a tener tenemos como muchos conocidos que igual están haciendo y colectivos que están pues que están muy vigentes en la escena del arte contemporáneo y presentaciones VR que igual justo estamos como por empezar a sacar ese cartel porque el cartel que ya tenemos revelado es el de la parte musical pero tienen que estar atentos a las redes me estoy adelantando porque nuevamente quiero entregarme todo lo que va a haber pero bueno lo van a ir sacando paulatinamente ahora en la parte musical ¿qué vamos a encontrar? pues mira son poquito más de 70 proyectos entre bandas, DJs, productores en la parte internacional tenemos a Soccer 96 que es este proyecto ¡qué raro! del norte de Londres ¿no? se fueron a Londres, se lo raptaron allá ¿no? está muy bien, qué bueno además es de las cosas más interesantes que hay ahorita como en esa escena de jazz experimental rock, space rock, etcétera, etcétera parte de The Comedy is Coming dos de los miembros de The Comedy is Coming y tenemos toda esta parte de DJs y música electrónica y productores también internacionales The Gaslam Killer de California está Iconica también de Londres está Object está Jubilee también que es una productora de Miami entonces hay y todavía falta por ahí un par de nombres ¿no? que vamos a soltar y toda esta parte también nacional ¿no? que son un montón de bandas que nos encantan que van desde Belafonte, Sensacional Ven y Mira Diles que no me maten Los Mengers Bondré de Puebla también hay algunos como DJ Perro ¿no? entonces pues un montón de proyectos que nos encantan ¿no? que prácticamente son bandas que escuchamos que vamos a los shows y tratar de reunirlas a todas en una experiencia ¿no? en un lugar bonito en un lugar al que además queremos invitar a toda la gente de otros lados no solamente de Puebla ¿no? acceder en una escapada un poco como turismo musical ¿no? como ir a darse el rol y conocer y experimentar y comer y pasársela bien por eso no lo no lo mencionamos tanto como un super festival sino más bien como una fiesta claro una fiesta dedicada a la música una buena fiesta que también si quieren conocer o experimentar cosas nuevas también es una buena opción para que también pues se abran un poquito y no vayan a los mismos festivales donde de repente son las mismas bandas ¿no? o sea se vuelve como un círculo medio vicioso que está muy bien muy válido pero yo creo que la manera de poder conocer también un poco más de música sobre todo en la parte culinaria en la parte artística en la parte musical creo que tienen que ir justamente a este festival porque es una buena opción en donde pueden vivir una nueva experiencia ¿no? sí, sí, totalmente ¿no? es un poco la idea sí, claro de invitar a toda esta gente que si puede ser que conozca una o dos bandas pero te gustan y te interesa lo que hacen estamos 100% seguros que vas a encontrarte con propuestas que igual te van a terminar de encantar claro ahora, ¿dónde podemos encontrar los boletos? ¿qué boleteras están manejando ahora? los boletos los pueden encontrar a través de nuestra boletera en línea en boletea.com ¿boletia? no, boletea boletea.com ahí pueden encontrar los boletos generales para el fin de semana o ya sea si los desean comprar de manera individual de manera individual también ahí está la opción también está la opción el venue es un hotel entonces existe la opción de que si tú quieres hospedarte ahí mismo tenemos un paquete para pues para para hospedaje ¿cuánto cuesta? el paquete para hospedaje está pensado para dos personas dos personas dos personas dos noches su boleto de las dos personas para el festival el boleto de las dos personas es un boleto un poco más dos comidas dos desayunos ah, dos desayunos está, ya ven como sí y en el festival dos drinks ¿no? ahí veremos ahí veremos ahí veremos exacto lo más claro es que sí exacto ¿para cuánta gente más o menos tiene la capacidad de lugar? mira, tiene capacidad como para tres mil personas nosotros estamos esperando dos mil personas ¿no? ok también queremos que sea un evento un tanto más íntimo ¿no? todo está como pensado para que lo camines donde si te mueves de lado conozcas al que está al otro lado ¿no? sí, sí, sí y que justo los escenarios estén relativamente cerca ¿no? dos escenarios tres escenarios tres escenarios ah, pues está grandecito también ¿no? fíjate que es parece no tan grande pero es tiene una distribución muy bonita el villas arqueológicas entonces vamos a tener un escenario que va a estar todo el tiempo que es como nuestro escenario de electrónica y más de fiesta y dos escenarios que van a ir con una banda pues alternando ¿no? para que no te pierdas nada de todo lo que vamos a tener ahí claro y qué bueno que se preocupan un poquito sobre eso porque de repente uno va a los festivales y se está dando de cocos porque uno quiere ver una banda y de repente ya se te fue y en lo que caminas llegas y dices gracias ¿no? o sea acabas viendo el gracias y ya te lo perdiste entonces de esta manera ustedes sí pueden alternar quieren no ver bandas si quieren echar un poco de fiesta con electrónica en un escenario que va a estar completamente activo todo el tiempo ¿no? durante los dos días ¿a qué hora empieza? ¿a qué hora termina? empieza las puertas se van a abrir a las 2 de la tarde ambos días y la idea es que se pueda disfrutar todo el día porque el lugar la temporada da para pasar un muy buen día en el pues prácticamente en el pasto en el campo rodeado de árboles con música en vivo entonces empieza las dos y termina pues pasada medianoche pasada medianoche tienen el mismo hotel entonces no tienen problema de que híjole me eché unos drinks y hay que manejar ¿no? digo obviamente teniendo la seguridad como debe ser digo si van a beber también beban con precaución si van a enfiestar pues también que sea con mucha precaución pero lo que sí es que se va a hacer una gran fiesta y bueno redes sociales ¿cómo nos podemos encontrar? en Instagram Facebook Twitch este todas las plataformas TikTok nos pueden encontrar en Instagram como uns.festival y en Facebook como uns 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 festival uns 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 ajá u-n-t-s para que lo tengan ahí busquenlo también para que no se les vaya y bueno ¿qué misión de festival? ¿es la primera ocasión o ya lo han hecho anteriormente? es la primera ocasión y además estamos muy emocionados esperamos que por eso justamente vayan están invitados ustedes. No nos digas eso porque mira, nos dicen. No, allá los esperamos. Allá. Allá los esperamos. No, claro. ¿Fechas cuándo van a ser? Diecinueve y veinte de abril en Envillas Arqueológicas en Cholula. Diecinueve y veinte de abril, así es que hay muestra gastronómica, hay artistas, ¿No? Visuales, también para que estén al pendiente, hay buena música, dos días, entonces una buena manera para que ustedes también salgan de la ciudad o la gente que está en los alrededores se dé una vuelta por acá, justamente hace ratito estamos platicando con la gente de Mundo Joven, ¿No? Y veíamos las opciones que tienen porque a veces mucha gente quiere ir a los festivales y no sabe qué es lo que tienen que hacer, entonces bueno, es una opción, si quieren también ahí agarrar a los chicos de Mundo Joven, si vienes de Monterrey y quieres venir a Puebla, pues de repente uno no sabe cómo cómo llegar de Monterrey a Puebla, ¿No? O sea, tienes que pasar como por las vías de México y si hay rutas que vienen directamente a Puebla, entonces creo que lo pueden hacer y luego no solamente es llegar a Puebla, sino hay que llegar a Cholula, entonces es otro otro otra onda, entonces eh toda las la información la van a tener también dentro de la página también, ¿Hay un sitio web o no? Todavía no. Está en construcción. Está en construcción, próximamente lo van a tener. Pero igual toda nuestra información a través de nuestras redes sociales y y y cualquier duda igual estamos ahí para en contacto con todas las personas. Ok, entonces esto va a ser el día diecinueve y veinte de abril. Diecinueve y veinte de abril. ¿Qué más opciones vamos a poder encontrar en el festival? Igual. Ay, pues mira, vamos a aparte de buena fiesta. Sí, sí, aparte que nos va a pasar increíble. Va a haber instalaciones, o sea, toda esta parte que tenemos como de de la gente que es parte de la comunidad artística, va a haber también. Hay como foto oportunity donde con los artistas van a poder ahí como interactuar. Muy probable porque además como van a estar muchos en el hotel hospedados. Ah, no, bueno, la fiesta acaba a las dos de la mañana en el festival y nos vamos todos al cuarto. Sí. Al cuarto de acá de de los muchachos porque se va a seguir la fiesta, ¿no? Pues mira. Y y luego nos pasamos ya a las dos de la tarde al que sigue. No es que no haya pasado, ¿no? Yo te lo digo porque me ha pasado, me han contado esas historias. Bien, claro. Entonces no se lo pueden perder. Entonces va a haber muchas actividades también. Sí, sí, sí. ¿Qué más podemos encontrar ahí? También va a haber venta de libros, estamos invitando editoriales y promotores independientes. ¿Qué tipo de literatura vamos a encontrar? Pues la verdad es que va a estar la estamos invitando como a propuestas bastante diferentes para que puedas encontrar cosas relacionadas con música, con ilustración. Sí, sí, sí. Va a haber un par de pláticas también ahí alrededor, ¿no? De gente involucrada en la industria, algunas tiendas de discos que invitamos, algunas de aquí del DF, algunas de allá. O sea, van a poder también comprar música. Sí. Eso es algo muy importante. Ahorita comprar música ya se volvió no algo muy cotidiano como era antes, antes era el cumpleaños y y llegabas y toma un vinil, toma un disco, toma un cassette, ¿no? O sea, regalabas música. Sí. Ahora la música la pueden regalar todos los días, pero sí hace falta como esta parte el arte objeto y entonces si quieren ustedes encontrar físicamente música de 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 estas disqueras van a poder encontrar un catálogo vasto, ¿no? Yo me he tocado en Coachella que de repente hay un 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 store, ¿no? Un vinil store y de repente ya llegas, encuentras unas cosas, o sea, muy buenas y muy baratas. Sí. Sí. Y entonces, en esta ocasión, las disqueras con las que tienen ustedes Alianza, pues tienden a bajar tal vez un poco o encontrar materiales que de repente no los encuentras como en tiendas discos, ya no hay tantas tiendas discos. Sí. La única tiendas discos que existía era Mix Up y y y pues creo que ya ya venden más celulares que que discos, ¿no? Sí. O que música, ¿no? Está la la Roma Records que también pueden darse una vueltecita y bueno, pues hay muchas más pero son acaban siendo muy independientes y aquí pueden encontrar una gaba muy importante o muy grande acerca de de las disqueras, ¿cómo quién podemos encontrar de música? Pues mira, invitamos ahorita a la gente de Discorama. Ok. A la gente de Fauna también, de allá de Puebla va a estar Contrabando, que también es una tienda de discos que está en muy cerca también de donde vamos a estar en Container City. Invitamos un par también de de gente que tiene venta de discos independiente, ¿no? Entonces, pues va a haber ahí como todavía un par más, ¿no? Todavía estamos convenciendo. Ahora, si si por ahí algún independiente los quiere contactar, ¿cómo los puede contactar como para sumarse a los esfuerzos que están haciendo ustedes? Igual a través de las redes de uns.festival en Instagram. Sí, contestando. A ver, le voy a mandar un mensaje. A ver. A ver. Ahorita mismo Ah, ya me está contestando. Ah, ya lo vi, pero está viendo. Ya vi que está contestando, pero ya vimos que está viendo la Champions League y no está viendo. Pero bueno, para que vean que sí contestan. Entonces, también, yo creo que muchos artistas independientes que también están viendo a través de Grita Radio se quieren sumar como este tipo de esfuerzos, pero no saben cómo llegar a ustedes. Entonces, a través de las redes, mándenles un mensaje directo, ellos van a contestar, los van a contactar, van a ponerse de acuerdo y el chiste es sumar también este tipo de actividades, ¿no? Totalmente, totalmente, y queremos que todos se involucren, ¿no? Que vayan, que disfruten, que que lo vean justo como al, como una experiencia, ¿no? Más que como un concierto o un festival, como toda esta experiencia, ¿no? De ir a Cholula. Recomendaciones para este festival, ¿qué hay que llevar, qué no hay que llevar? ¿Qué hay que llevar? Pues, que lleven algo cómodo, ¿no? Que piensen. Actitud primero, ¿no? Sí. Fiesta, apertura, nueva música, ¿qué más? Bueno, físicamente ya, este, es que. Es abril. Es abril. Entonces ya hace calor, ¿no? Hace un montón de calor, muchachos. Sí, sí, sí. ¿No? A menos que el clima cambie, ¿no? Sí. Ahorita. Ahorita. ¿No? El tertulia iba muy bien y justo ese día llueve. Sí. Y el sábado, el domingo, un calorón, que pa' qué te cuento. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, siempre, si son friolentos, como yo, llévense por ahí, ahí algo. Ajá. Como cebollita, mira, se van quitando, se van poniendo y no pasa absolutamente nada. Andale. Exacto. Es mucho más sencillo, ¿no? Sí. ¿Qué más parte de experiencia? O, o, ¿qué más tienen que llevar para vivir una buena experiencia en el festival? ¿Qué más? Pues, ¿qué será? Eh, a lo mejor que, que vayan con esta idea también de vivir en comunidad un poquito, ¿no? Que es lo que estamos tratando de invitarles. Sean hippies, muchachos. Sean hippies, un poquito. No pasa nada, aprendan a ser hippies, bueno, nada, es cierto. ¿Sabes qué? Que además Cholula es muy así, es muy relajado, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy tranquilo, como todo este vibe. Exactamente. Como que todos convivimos un poco, ¿no? Sí, justamente. Está bien padre. ¿Qué más experiencia tenemos? ¿Qué más, Ale? Pues, yo creo que hablando de, del venue, es un, es un lugar muy bonito, hay mucho pasto, hay, hay árboles también, entonces el lugar mismo como que te invita a pasar un día bien tranquilo, ¿no? Como ropa con la que si te quieres tirar el pasto, no pasa nada. Si quieres bailar, bailarle todo el día y toda la noche, pues, vete muy cómodo, justo, nunca está de más llevarte un suétercito para la noche, llevarte bloqueador para la, para el día. Exacto, a menos que quieran estar como, como camarones, entonces no se pongan bloqueador, pero es importante porque ahorita como está los rayos UV, entonces el cáncer de piel está complicado, entonces sí, usen por lo menos bloqueador. Sí. Sí. No pasa nada. Y sobre todo llevar muy buena actitud para pasársela increíble dos días que va a estar bastante bueno. Los boletos, repítanos por favor, ¿en qué plataforma? Sí, en boletea punto com. Boletea punto com. Boletea punto com, ahí pueden buscar eh uns 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 festival y ahí van, se despliegan las opciones de boletos que tenemos. El uns 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 es como llevar el beat. Exactamente. Ahí está, ya lo ven, no estoy tan perdido. No, pero está muy bien. Oye, sí viene justamente el nombre del festival así. Sí. Sí, realmente. Por el beat de. Sí. De un poco la electrónica. Sí. Exactamente, perfecto, muy bien. Entonces ya lo saben, tienen que tener toda esa esa esas redes muy bien aprendidas. Ya me la aprendí uns 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 tres veces para que lo sigan a través de Instagram y te lo vamos a mandar un mensaje. Y bueno, no se lo pueden perder. ¿Qué días? Veinti. Diecinueve y veinte de abril. Diecinueve y veinte de abril. Viernes y sábado. Viernes y sábado. Sí, estamos aquí en México, ¿verdad, Feria? Para que irnos ahí a Puebla porque nos invitaron, no nos digas nada. Sí, vamos a estar aquí, entonces nos vamos a dar una vuelta por allá, así es que ahí estaremos pendientes. Ya nos invitaron, ya no nos corren, ¿eh? Entonces la fiesta la vamos a seguir. Después nos vamos al after al cuarto acá de nuestro compañero y luego nos regresamos ahí a la fiesta, que mira que sí nos encanta también estar ahí de pachanga. No se lo pueden perder, así es que ya lo saben. ¿Algo más que quieran agregar, chicos? Pues muchísimas gracias por invitarnos, por platicar. Muchas gracias a toda la gente que sintoniza y los esperamos por allá. Platíquenle a sus amigos, invítenlos, cuéntenle, díganle, oye, este es un festival independiente y lo estamos haciendo con mucho, mucho amor. Oye, acaba de ser catorce de febrero y para todos aquellos que no tenían nada que regalar, un buen concierto o un buen festival es la mejor manera. Si va a hacer sus cumpleaños, si va a hacer navidad, adelanten el regalo de navidad, adelanten el regalo de cumpleaños, o adelanten simplemente regalar música, ¿no? Los boletos oscilan, ¿entre qué precios? Los más baratos, o sea, los generales están en mil quinientos los dos días. Mil quinientos y son, y son boletos dobles. Mil quinientos por los dos días. Sí. Ah, pues setecientos cincuenta pesitos por día. Exactamente. Pagas como de a diez pesos por banda. Exacto, es muy barato, exacto, háganlo de esa manera y pagas de a diez pesitos por banda. Sí. Muy bien. El drink va a estar bueno, ¿no? Va a estar buenísimo. Cholula es una zona de fiesta, entonces. Exacto. La comida va a estar buena, los libros van a estar buenos. Llévense una mochila porque si compran libros y discos, luego, de preferencia una backpack. Eh, ¿se puede entrar con backpacks vacías para salir con backpacks llenas? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Sí. No lo hemos contemplado, pero seguro sí. Sí, pues mira, lo dijeron. Backpack vacía para que salgan con diez. Es que luego uno sale con. Claro, lo dijeron. Sí, sí, sí. Con el moche de discos. Sí. Y entre que agarras el drink y entre que agarras el disco y del otro lado agarras el vinil. Sí, no. Pierdes algo. No, vamos a, vamos a ver de qué manera va a ser como para todos. Vendos el drink y todos acabas perdiendo discos y libros. Sí, claro. Mejor llévense de esa manera. Eres el segundo que nos lo dice, entonces algo haremos al respecto. Sí, sí, sí. O unas bolsitas ahí. Ándale. Esas como de mercadito, ¿no? Sí, sí, sí. Que están muy de moda. Sí. Ya te puedes llevar ahí. Mira. Yo acá traigo un. Exacto. La tuya se dice unz, unz, unz. Eh, todavía. Todavía no. Es una tienda. Está en el proceso. De discos de Holanda. Ah, mira, ya ves, ahí está. Llévense una de estas, unas oficiales del unz, unz, para que también, eh, si compran dos libros, se llevan su, su bolsita. Si compran tres discos, pues también se llevan su bolsita. Ándale. Y bueno, pues van a pasársela súper bien. Ahí pueden echar el bloqueador, pueden echar el suéter, ¿no? Entonces creo que es una muy buena, una muy buena opción para que ustedes estén viendo una vuelta también a este festival que se llama unz. No se lo pueden perder, así es que lo saben, Cholula, y bueno, pues los alrededores lleguen también por allá. Gracias, chicos. Chicos, por haberse quedado aquí con nosotros. Vámonos calentando motores. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué nos recomiendan? Alguien de que va a estar en el festival. Pues mira, pueden ponerse algo de Soccer 96, justo. Ok. Que es de las cosas que más nos emocionan. Digo, todo nos emociona, pero Soccer 96 ahí los traíamos pendientes. Entonces, algo de ellos estaría increíble. Line up por día, ¿lo tenemos ya o no? Ya hay line up por día, ya lo pueden checar en nuestras redes y todavía vamos a sumar un par de talentos más. Ah, ahí está. No se diga más. Así es que, pues de aquí a abril tenemos chance todavía de comprar los boletos. Ahórrenselos, eh, si ahorran de aquí a a abril, si pueden, este, pues no sé, ahorrar unos diez pesitos, ¿no? Sí, sí se arma, se arma. Bueno, un poquito más, un poquito más, cincuenta pesitos diarios y van a poder juntar para su festival, ¿no? En realidad. En corto. Oye, con el hotel, ¿cuánto va a costar? Con hotel, me parece que está en doce mil pesos. En doce mil para dos personas, una habitación doble. Por dos días. Por dos días, o sea, está súper bien también. Exacto, incluye el boleto, incluye todo. Incluye, incluye el boleto. Un desayuno, la pool party. Ah, uh, ya no, 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 ya nos, no, nos van a soltar de ahí, muchachos, porque hay pool party, entonces, intentamos hacerla en Puebla, no se pudo porque hacía mucho frío, ¿no? Esta vez va a ver el calor. No somos tan noruegos como para meternos al agua a ocho grados, entonces, dijimos, no, gracias, preferimos mantener, este. No, esta vez va a estar muy latino, así que. Sí. Exacto, así, así es que sí va a pasar bastante bueno, así es que, una muy buena opción, un festival nuevo, un festival independiente, siempre hay que estar apoyando también la escena nacional, bueno, en cuestiones de, de organización, pero con un talento muy buen curado, muy bien curado, eh, pues, muy internacional, así es que no se lo pueden perder, y vamos a escuchar justamente esto, ¿qué es? Eh, I was gonna fight fascism de Soccer 96. Perfecto, no se diga más. Gracias, chicos, por estar acá con nosotros, ¿algo más? Muchas gracias, y los vemos por allá. A ver si regalamos unos boletos después, ahorita los vamos a hacer manita de puerco para regalar unos boletos más adelante para ustedes, y bueno, vamos a escuchar justamente esto, continuamos con más aquí a través de la señal de Grita Radio.